En este caso, nos atiende muy gentilmente y le agradecemos mucho la deferencia. Adrián, ¿qué tal? Claudio Oscar, los saludamos. Un placer. ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola Oscar, ¿cómo te va? Buenas noches. Disculpame si te hago despacio, pero por ahí no estoy bien de salud, pero vamos a ver qué andamos necesitando. ¿Qué le pasa? No, no, no hay disposición gástrica nomás, pero no fui de tratar de trabajar a la liga. Ah, no, mira. Pero, no, 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 nada grave, gracias a Dios. Bueno, bueno, mejor así seguramente hay que cuidarse, nada más. Eso nada más. Bueno, Adrián, primero gracias por atendernos, porque últimamente no había demasiado contacto. Bueno, yo comentaba también, después de aquel comunicado de Péguele al Osito, haciendo referencia a la prensa que supuestamente castigaba a la liga y todo lo demás, bueno, hubo un muy poco contacto con los medios, muy esporádicamente por lo menos, bueno, y bueno, por eso le queremos agradecer por lo menos para poder charlar sobre algunas cuestiones que hacen a nuestro fútbol, al fútbol de la liga San Francisco, por ahí sacan los comunicados, pero muy esporádicamente también, sigue siendo deficitaria la comunicación, desde mi punto de vista por lo menos. Bueno, que desde aquel momento a esta parte hay un enojo con los medios de comunicación, queda por lo menos esa sensación, usted nos dirá algo más. Bueno, el comunicado lo decía, ¿no? Sí, yo creo que con el comunicado habíamos sido bastante claros en lo que estábamos viendo que estaba pasando. O sea, era una situación atrás de la otra en la que se nos hacía imposible salir a desmentir o salir a defendernos. Había sido una situación consecutiva de noticias que no tenían nada que ver una cosa con la otra, y bueno, realmente era una situación muy, muy molesta, en la que terminamos definiendo que la liga habla a través de sus actas, de sus comunicaciones oficiales, de lo que puede plantearse a través de nuestra página web, a través de nuestro Twitter y demás, pero bueno, para ver si podíamos aplacar un poquito esa situación que se había armado de críticas duras, de cosas inventadas. Entonces, se tomó de que nos íbamos a manejar a través de, digamos, de informes oficiales, o de las actas en las reuniones, y bueno, se llevó adelante eso de esa manera. Por eso por ahí podés sentir, pudiste ver de que de ese día ya no era tan fluido el diálogo directo por los medios de prensa, porque realmente nos sentimos agredidos muchas veces, y bueno, creó un malestar bastante, bastante grande, porque en la dirección de la liga hay gente que puede cometer errores, pero ya empezamos a hablar, viste, de cosas medias, medias como carcionales, había cosas que se inventaban que no se podían, que no se podían, vos no podés salir como dirigente de una entidad, a aclarar a cada uno que se le ocurra decir lo que quiera. Ahora, yo siempre digo lo mismo, a ver, me criticás, listo, bárbaro, nos sentamos en un café y yo te voy a explicar por qué. Ahora, por ejemplo, si vos me decís, como dijiste hoy, que arriba de Arabia, sin decir quién de arriba de Arabia, te dijo de que... Y lo dijo al aire, no lo dije porque lo dijo al aire, salió una nota. No, pero, pero, a ver, vos me decís... Si usted no escucha, bueno, es otra cosa, pero yo... No, 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 está bien, está bien, pero vos me decís, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros? ¿Tenemos que hacer un comunicado? O yo llamarte, decir, che, mirá, a ver, ¿a qué se refiere esa persona? ¿Qué te quiso decir? ¿Cómo viene? No sé, pero yo no lo puedo decir, llámelo en todo caso al dirigente. Sí, pero bueno, a ver, seguimos siendo una liga en la que estamos 8, 10, 12, hasta 16 horas, solemos estar ahí adentro para que las cosas funcionen. Nos podemos equivocar, sí, pero ya se empiezan a inventar situaciones y es medio complicado, porque... ¿Qué se inventó? Lo que sale que no es verdad, ahora no tengo, no te puedo decir ahora o hacerte un listado, pero cosas que no son ciertas, ¿me entendés? Y eso duele, porque vos decís, ahora averigüen un poco si es cierto, porque toca la honorabilidad de la gente, gente que le pone mucho empeño a la liga. Usted sabe que no comunicar es peor, porque se hace una bola de nieve y es peor, si uno aclara es mucho más rápido de desmentir cualquier rumor. Nosotros, por ejemplo, todas las reuniones que se hacen del Comité Ejecutivo, además siempre se hace un acta, se comunica oficialmente. ¿Cómo se comunica? A través del acta. ¿Pero cuándo reciben, los clubes lo reciben en el momento al acta o cuándo? No, 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 en el momento no. ¿Cuándo lo reciben? Al día siguiente o 48 horas después, no hay ningún problema. Hubo clubes que recibieron una semana después las actas. Y todo depende de cuándo abre la página de internet. No, la página de internet está totalmente desactualizada. No existe la página de internet, sinceramente. Es una visión tuya. No, no, pero yo le digo, pero escúcheme, los partidos de inferiores de la Norte, por ejemplo, no salió ningún comunicado que se jugaban el miércoles, en qué horario y todo lo demás. Pero los clubes que jugaban estaban totalmente desactualizados. Pero y los hinchas, por ejemplo, a usted no les interesa, a la liga, ¿qué les interesa? ¿No les interesa a los hinchas, a los socios de los clubes? Sí, claro que no les interesa. Y entonces, ¿por qué no comunican como tienen que comunicar para que se entere el público? Porque por ahí hay situaciones, o partidos, o un partido, o dos partidos, que se arreglan entre ellos y se manejan directamente. Pero es una liga oficial, no es una liga de casados contra solteros. No, 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 seguramente que no. Seguramente que no. ¿Me entiendes? Pero te vuelvo a repetir. Está bien, falta un partido, listo, te lo acepto, no hay problema. Pero así con todo lo demás, así con todo lo demás. De hecho, las tablas hasta la séptima fecha no estuvieron cargadas. No, ahí tuvimos un problema. ¿Y por qué no comunicaron que había un problema? Todos los clubes sabían que había un problema. Ya hay cosas que manejó. Pero el público lo sabe. No, pero hay cosas que directamente lo manejamos por los clubes. Pero no es más fácil poner en la página, bueno, si no quieren hablar con la prensa. No es más fácil utilizar la página permanentemente y decir, bueno, comunicamos que las tablas no están cargadas por este inconveniente, se van a cargar en su momento. Sepan disculpar, muchísimas gracias. Los partidos inferiores de la zona norte se van a jugar el miércoles con estos horarios. Tribunal de Penas esta semana no se reúne el martes, se reúne el miércoles, qué sé yo. Bueno, para decir una cosa, ¿no? Tener una activa participación, en todo caso, ya que no quieren hablar con la prensa. No sé por qué, pero porque sigo sin entender, sinceramente, porque no se ha inventado absolutamente nada, todas las cosas que se han dicho pasaron. A ver, Oscar, esa es tu postura, de que no se inventó nada. A ver, yo te la respeto, vos respetalo. No, pero me parece irrespetuoso decir que se inventó, porque acá no se inventó nada. En todo caso, si hubo algún medio, yo no me hago responsable, pero ustedes tienen que dar nombre y apellido. Bueno, bueno, bueno. Porque si no están involucrando a todos, como nosotros no involucramos a todos en la liga a la hora de decir determinadas cosas. O sea, hay cosas buenas y cosas malas. Y uno resalta las buenas y las malas. Y esa ha sido la política de siempre. Me parece que estamos metiendo todo y mezclando absolutamente todo, innecesariamente, en una liga muy grande que necesita una buena comunicación. Mucho más la Liga San Francisco, con una jurisdicción tan grande. Donde necesita, justamente por ser una jurisdicción tan grande y no tener reuniones permanentes, cosa que sí tienen otras ligas, que tienen reuniones semanales. Entonces, terminan las reuniones, sacan los comunicados, dicen lo que pasó, quién se peleó con quién, pelear, entre comillas, quién discutió con quién sobre determinados temas, sobre qué temas. Y son transparentes y plantean todo lo que tienen que plantear y todo lo que dicen los clubes lo plantean. Sin dejar de lado nada. Y en ligas con menos cantidad de clubes, con jurisdicciones mucho más chicas. Y la Liga San Francisco, con una jurisdicción tan grande, donde pasan infinidad de cosas y prácticamente no hay reuniones, porque las reuniones son más bien esporádicas, o sea, no son semanales, por lo menos. Hoy hay una reunión de conducta ejecutiva, la Liga le sale de arriba de 25 mil pesos. Pero está perfecto, pero yo no digo... Pero, a ver, está bien, pero ya que no tienen esa reunión semanal, a eso voy, ya que... Pero, por eso te digo, por eso que ves cómo hay visiones distintas. O sea, está bien, vos dirás una crítica que no tenemos reuniones semanales. No, 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 es que yo la entiendo. No podemos tener 100 mil pesos por mes para hacer reuniones... No me entendió, no me entendió, Adrián. No digo que tengan reuniones semanales, digo ya que no tienen reuniones semanales, porque se puede entender por la jurisdicción tan grande y todo lo demás, por lo menos tener una comunicación un poco más fluida. Inclusive no tan solo con los dirigentes, que de hecho la comunicación con los dirigentes también es deficitaria, sino también con el hincha, con la gente que va a la cancha, que paga la entrada. O sea, porque en definitiva esto es un espectáculo que se hace por y para el hincha, porque si no, ¿para qué se juega? O sea, se juega también para brindar un espectáculo. El fútbol es un espectáculo. Y cualquier espectáculo le gustaría tener la difusión que tiene la Liga San Francisco, y la Liga San Francisco la menosprecia. Inexplicablemente, cuando hay otras ligas y otros que se desvivirían por tener la comunicación y la cobertura que se tiene. Entonces me parece totalmente reprochable de la Liga la actitud, ¿no? A ver, es tu punto de vista aceptable. ¿Usted no comparte nada? No, no, sinceramente no. Pero lo que sí puedo llegar a compartir es que probablemente haya ciertas situaciones o ciertos casos que hay que publicarlos. Está bien, eso te lo tomo. Es probable que en ese sentido tengamos que tener, por ahí a veces, una persona dedicada, pura y exclusivamente, todo el día a cargar cosas en la página, porque hay muchísimas situaciones que pasan en la Liga día tras día. Muchísimas. Sí. Pero encargarlas una por una adentro de la... No necesariamente, a ver, hay cosas trascendentes como la programación. Por ejemplo, el tribunal me parece fantástico. Se carga a la noche misma o al día siguiente, es un relojito. Está perfecto, lo hemos resaltado. No nos llamó para decir gracias, de paso, por esos comentarios positivos. O sacar algún comunicado diciendo gracias por comprar el osito, qué sé yo. No sé. Gracias por... Yo, por ejemplo, no entiendo de qué estás hablando. O sea, agradecerte por qué situación. Porque alabamos a la Liga del mecanismo a la hora de informar del tribunal de penas como corresponde, al toque, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque se reúne el tribunal y salen las sanciones inmediatamente, inclusive hasta el martes a la noche, a más tardar el miércoles a la mañana, pero casi siempre está el día de la reunión, fantástico, sale como un relojito, le decía, ¿no? Y bueno, qué sé yo, la Liga no se hizo eco de eso y hacer un comunicado, felicitamos y agradecemos a los medios que nos han alabado por... Pero sinceramente no me lo comunicaron. Yo si alguien me hubiera dicho eso, hasta por ahí te lo hubiera agradecido. No tengo ningún problema. Es más, hay pendiente una... Bueno, dígale a los que le comunican las cosas malas que le comuniquen las cosas buenas también, ¿no? Bueno. Pero no escucho el programa, por eso el tema de vos me decís por qué lo... Porque no, no escucho el programa. Ajá. Y lo mal que hace, estaría un poquito más informado. Sí, pero por ahí terminaría hablando todos los días porque esa situación... Por ejemplo, lo ofensivo de los hitos, de la canción... Hoy escuchó el programa porque habló del dirigente Rivadavia, así que lo escuchó. Sí, porque me llamaste por teléfono. Ajá. Me llamaste por teléfono y quería saber qué había pasado porque de entrada te dije a Maestri y no lo escuché. Ajá. No tengo idea de qué dijo, no sé qué dijo. Vos me mandaste decir qué opinas de Maestri y lo primero que te contesté fue... No lo escuché, sinceramente no lo escuché. Ajá. Pero... Pero bueno, después te contesté de acuerdo a lo que vos me dijiste, o sea, yo en la situación con Ricardo tendría que ponérmela a ver en qué contexto dijo lo que dijo y demás. Simplemente te contesté ante la versión que según Ricardo dice que yo manejo la rica en lugar del presidente... Que a él le comentan eso, que le digo a mí también, ¿no? Me ha llegado lo mismo, o sea que... Me preguntan si me dijo que me dijo... No, 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 pero dio nombre y apellido. Dio nombre y apellido de quién le comentaron, de qué le dijeron y bueno, lo que él veía desde afuera y lo que le comentaban de que usted estaba mucho o tenía mucha más participación que el propio presidente de la liga, Víctor Aymar. Y bueno, pero lo comentó él en base a lo que él escuchó y lo que le dijeron nombre y apellido a las personas y que le preocupaba esa situación, pero nada más que eso. Y le digo lo mismo que escuchó Maestro y lo escuché yo también de muchos dirigentes, ¿no? Que en privado dicen lo mismo. No sé si a usted se lo dirán en la cara. Creo que sí, que en un momento... O alguien le dijo que baje un poquito el perfil ahí en la liga, no sé quién habrá sido, si el presidente... No, 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 para nada. Para nada, en algún momento te lo dije claramente y lo pienso ahora. El día que a mí una persona me prohíba hablar, directamente presento la renuncia y me voy. Pero si ustedes prohíben hablar a los dirigentes también. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Otra situación más, otro invento más. Entonces, lo único que pasó con los dirigentes fue que dijimos que íbamos a hablar a través de las informaciones oficiales que salen de la liga. Y cada uno se tomó el criterio, tomó ese criterio. Por eso, Maestro, una vez, llama... ¿Cuántas veces te dije? Ya va a salir el acta. Ya va a salir el acta. ¿Está bien? Pero hoy... Sí, que no salió nunca. Hoy dijeron, hoy negaron la reunión. A ver, la reunión estaba en el acta del comité ejecutivo. ¿Cómo la vamos a negar? Y fue una reunión de los delegados de zona con la persona encargada del torneo para ir viendo cómo van a ser los modelos de campeonato el año que viene. Y vos me preguntás, ¿y qué? No es nada concreto, porque se tiró todo sobre la mesa, pero hay que sentarse, hay que ir a los clubes, hay que hablar. Ahora, por eso, nada más que eso, pero ¿cómo vamos a ninguna reunión que le hicimos? Una cosa de lujo. Pero le han comunicado que, por favor, a los medios no le digan nada, esto es así, queda entre nosotros. Lo que nosotros dijimos es, no levantemos la perdiz. ¿Pero qué perdís? A ver, más de una vez pasó de que vos decís algo, de algo que se va a hacer y demás, y después al día siguiente, cuando lo dice alguien de la prensa, lo malinterpretan, y después tenemos que andar con el teléfono todo el día explicando, no, no es lo que quisimos decir, y demás, entonces, para evitar todo eso dijimos, tenemos las actas, tenemos la página, bueno, lo que sea necesario publicar, se publicará y que la gente se entere por los medios oficiales, nada más que eso. Ajá. ¿Y cuándo se va a publicar lo que se trató? Porque la última reunión se publicó siete días después. En esta reunión, de esta reunión, no creo que se haya comunicado porque no se llevó a nada definitivo, simplemente fueron análisis de cuatro, cinco, seis tipos de campeonatos que vinieron de clubes afiliados, y bueno, se tiraron dos o tres opciones y eso hay que verlo, hablarlo con los clubes. Y bueno, ese es el comunicado, ese es el comunicado. Hay cuatro o cinco proyectos, se están analizando, más adelante seguiremos tratando el tema y se terminó. Sin embargo, no hubo ningún comunicado de esa característica. No, 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 se dijo que no se iba a sacar ningún comunicado hasta que se llegue a algo más definitivo del tema. Pero ustedes se dan cuenta que la gente quiere saber, que pregunta, que bueno, que quiere interiorizarse porque tienen que dar gracia que la gente se interesa. Cuando la gente no le dé más bolilla y ahí se tienen que preocupar, en serio, entonces ya que la gente se interesa, por lo menos tengan la delicadeza de decirle, bueno, agradecemos el interés de la gente, la situación todavía hay cuatro o cinco proyectos en danza, veremos cuál es el que más cuaja, el que más convence, lo seguiremos analizando en próximas reuniones. ¿Y qué pasó? ¿Murió alguien? No. O sea, y yo acá veo en la última reunión del Ejecutivo no hay fecha establecida. Pero a ver, está bien. ¿A dónde decía la reunión? Bueno, vos lo tomás y lo ves como periodista, nosotros tenemos que tomarlo y verlo como dirigente deportivo, son dos visiones... Pero ustedes como dirigente se deben al público también, o sea, no lo hagan por mí, háganlo por la gente. A ver, nosotros cuando la gente es interesada, no llama, se le atiende. Pero el hincha, el hincha no lo va a estar llamando todo el tiempo, ¿qué quiere que lo llamen las 500 personas que van a la cancha? Y, ¿me entiende? O sea, seguimos sin entendernos. La liga, si no jueguen a puerta cerrada. Tenemos dos visiones distintas, nada más, nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la visión que tenemos como dirigente deportivo. Vos lo ves como periodista que necesita información, necesita comunicar y demás. Pero en base a lo que nos pregunta la gente, o sea, si no, por mí, sinceramente, no, 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 no. De hecho, ya se lo hemos dicho varias veces, no vivimos de la Liga San Francisco ni del fútbol, se entiende, pero lo hacemos porque hay gente que está interesada. Y bueno, entonces uno se debe también al hincha, al simpatizante, y creo que ustedes también se deben al hincha y al simpatizante, por eso habían dicho que era una liga de puertas abiertas. ¿Cómo una liga de puertas abiertas? Para mí no. En algún momento se le cierra la puerta a nadie. Y si le dicen que... A los medios se la cierran. Así que no es puerta abierta, o puerta abierta para algunos. Los medios disponen de la información que nosotros queremos publicar dentro de la... Pero si no publica las comunicaciones. No publica. Si le parezca poco, está bien. No es poco, nada, no poco, nada. Nada. Sacaron en estos días de la programación, la semana pasada, bárbaro, después no volvieron a sacar cuando se suspendió algún partido y una nueva reprogramación. Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que recurrir a los clubes, a los dirigentes de los clubes. Y bueno, y un dirigente te hizo una cosa, otro otra, y es mucho peor. Es mucho peor. Porque si vos, como autoridad de la liga, como ente organizador, decís, bueno, esto es así, se programó de esta manera, y listo, y se terminó. Y no tenés que estar recurriendo a todos los clubes habidos y por haber para que te digan cómo va a ser la historia, si hay reprogramación, y qué día van a jugar, y todo lo demás. Bueno, la liga tiene que comunicar eso. Lo que pasa es que por ahí están fallando ustedes en ese sentido. No sé, porque en vez de hablar con los clubes, no hablan directamente con Stasi, que Stasi les diga qué pasó, porque a veces hay cambios... Pero hemos llamado más de una oportunidad. Primero que a veces no está, ¿no es cierto? Más de una vez no está, porque tiene otras ocupaciones, qué sé yo, no sé. Lo llamás, no está, no salió... Stasi está 7, 8 horas por ciento. Sí, está bien, perfecto. Pero a ver, me parece bárbaro. Lo hemos llamado más de una oportunidad, a veces atendiendo de mala manera, más de una vez, que fue bastante grosero. como que si le molestara atender a la prensa. Entonces digo, si le molesta atender a la prensa. Si no quieren sacar comunicados, ¿qué pretenden? No sé. No, no, simplemente te vuelvo a repetir. Varios clubes han dicho también que la atención de Stasi a veces es una personalidad fuerte, que los trata mal. Yo le digo lo que... A ver, porque pareciera que uno acá está diciendo las cosas por decir. Si los dirigentes no lo dicen, allá ellos. Allá ellos, si se manejan con doble cara. Acá le estoy diciendo las cosas que nos plantean a nosotros mismos. Nos dicen, el trato en la liga no es bueno, la comunicación falla, Vito la maneja más la liga que Aymar. O sea, esto, si usted lo quiere tomar, tómelo. Y si lo quiere tomar, bienvenido sea si sirve para corregir algunas cosas. Pero no lo estoy diciendo porque Claudio y quienes hablan o el medio no está en campaña en contra de la liga. No tenemos intenciones de ser dirigentes de la liga. No estamos a favor ni en contra de nadie. Queremos un fútbol que sea organizado, con una buena comunicación, que se cuenten las cosas buenas y las cosas malas, que se acepte lo que está mal, o a entender de algunos pueda estar mal, y si así lo cree inconveniente, tomarlo y corregirlo. Eso es ser abierto y aceptar. Puertas abiertas también significa aceptar que uno se pudo haber equivocado y que corregir y mejorar, como dijo ayer Maestri, aceptar los errores y no ser soberbios. Eso también me parece importante, ¿no? Me parece a mí. Seguramente, es a lo que nos abocamos todos los días. O sea, por eso decimos, y lo dije en su momento, nosotros las críticas las aceptamos. La crítica de buena leche, la crítica que viene para sumar. Nos sentamos, lo hablamos, lo discutimos, vamos a explicar por qué la liga tomó esta y esta y esta determinación. Pero ya cuando me dije que se dijo, que aún no me dijo que... No, ya en eso no entramos porque no nos podemos poner a la altura de, no sé, qué sé yo, de Carlos Cáceres, que con el número 321 dijo, Vítola que... Y yo no me puedo poner a esa altura. Pero lógico, a ver. Que Carlos Cáceres hable con la gente de su club, que hable con el elevado Semal y que plantee lo que no le gusta en su momento. Pero yo no puedo ponerme a discutir o a contestar lo que cada uno dice de Vítola. No. Sí. No, porque si no vivo contestando por el teléfono. Pero me parece bárbaro. El hincha puede decir un montón de cosas. El hincha puede decir un montón de cosas. Claro. Ahora salís, ahora sale el nuevo formato de acá a un mes, no sé cuánto tiempo, listo. Se va a informar en este formato. Y va a haber gente que la va a criticar y va a decir, no, pero cómo se le ocurre hacer esta cosa. Y es normal que así sea. Bueno, y está bien. Entonces, las puertas de la liga están abiertas. Quieren saber por qué, listo. Siéntense, tomamos un café, le explicamos. No tenemos nada que ocultar. No tenemos nada que esconder. Sí, con los dirigentes, pero con el hincha que también es el que de alguna manera se debe. Pero por eso es importante hablar con los medios, a los que ustedes lo niegan. Pero por eso es importante hablar con los medios. Porque no podés hablar con uno, uno por uno. Es entendible. Es lógico. Pero si yo no puedo tener una columna diaria con vos, comentándole a todos los que nos pegan de la... No hace falta. Con un comunicado lo explican. Y a veces un comunicado es cierto, es una letra demasiado fría. A veces hay que explicar algunas cosas. No siempre, pero a veces hay que explicar algunas cosas. Nuevos torneos me parece importante que se expliquen. O sea, no que de la programación, qué sé yo, que se suspendió un partido otro día, no hace falta. Que se cambió las pelotas, no hace falta. Se sacan comunicados. Pero cosas un poco más trascendentes, como estructura de torneos. Cuestiones que tienen que ver, qué sé yo, con aspectos económicos, por ejemplo. Y ahondar un poquito en, digo, por, no sé, temas, entradas o qué sé yo. Que por ahí sí pusimos esto porque queríamos ver si podíamos captar más público esto. A lo mejor con un comunicado no alcanza y podés dar una explicación de vez en cuando. No digo todos los días. Por eso digo que por ahí se confunden. Piensan desde la Liga que tienen que responder a todos los mensajes. No, no, es simplemente comunicar como corresponde las resoluciones que toma la Liga. Que después pueda haber gente que esté a favor o en contra, eso va a ocurrir siempre. Tienen que convencerse porque son dirigentes que pienso que ya sabrán después de tantos años que habrá gente que está a favor y en contra, ¿no? Y otro, otra cosa. Por eso no nos molestan las críticas de buena leche. Las críticas constructivas no nos molestan. Ahora, inventos, situaciones en el aire, de que me dijo que te dijo que me dijiste. No, eso ya no queremos entrar porque tenemos que vivir mandando o hablando. Pero cuando es así, la Liga sabe quiénes son los dirigentes. Porque el hincha no le puede decir nada porque es hincha. Pero al dirigente que por ahí pueda hablar sin precisiones sobre determinados temas, se le puede llamar y decir, che, mirá, esto es así. No es de la manera que vos lo planteás. Y si es una actitud hasta grosera y ofensiva, están los reglamentos inclusive para, si es necesario, sancionar a alguien. O sea, no... Pero en vez de enojarse con el medio que le da difusión, en todo caso tendrían que aceitar con los dirigentes de los clubes el mecanismo a la hora de cerciorarse de cómo son los torneos, de tener una comunicación más activa con los clubes, ¿no? Hay muchos dirigentes que nos llaman a nosotros preguntando cosas en vez de llamar a la Liga. Le digo, llamen a la Liga, muchachos. Están mezclando dos cosas. Porque nosotros con los clubes tenemos todos los medios. Y pasa algo o se toma algo, se dice algo, todos tienen un delegado, se le comunica el delegado. Que después el delegado del club no le diga al presidente o al secretario o al encargado de fútbol y demás lo que la Liga determinó. Bueno, ya es una cosa del delegado. El delegado tiene esa función. Sí, pero le tienen que importar a la Liga eso. Le tienen que importar. Está bien, cuando no sale por ahí en un acto oficial o una comunicación oficial. En la Liga pasan situaciones, 10, 15 situaciones por día. No podemos estar publicados y tenemos que tener una persona 8 horas publicando cosas en Facebook, publicando cosas en la web, en Twitter y demás. Hay situaciones que se arreglan entre los clubes. Hay situaciones que se arreglan entre los clubes. Debe llamar al club, el club lo sabe, listo, viaja, va, viene, ya está todo listo. Se maneja entre los clubes. Por ejemplo... Hay situaciones que lo tomo, lo tomo igual desde la parte tuya. Bueno, puede ser que haya que hacer un comunicado como para que la gente se entere, como para que la gente se entere. Pero hay situaciones... Como por ejemplo, ¿qué cosa? No sé, qué sé yo, Oscar, no sé. ¿Qué arreglan entre los clubes? La programación, por ejemplo. ¿Cómo? La programación, por ejemplo, se arregla entre los clubes. Por ejemplo, el cambio... A ver, no sé, Sarmiento tras una hora y en vez de las dos, cuatro a las tres. Hay que comunicarlo eso. Es una cosa que se maneja entre el club Sarmiento y el club Sarmiento. Sí, pero la Liga tiene que comunicarlo. La Liga tiene que comunicarlo. Tendríamos que contratar a una persona específica y pagable para que haga todo ese trabajo. Pero, bueno, si es necesario, no sé. Nosotros estamos horas y horas allá adentro y hay veces que te puede cansar el tiempo. Hay veces que por ahí cosas que se tienen que publicar se pasan por la gran cantidad de cosas y de tareas que hay que hacer. Por eso te digo que te lo tomo como una crítica constructiva. Que por ahí haya que expresar algunas otras cosas más dentro de lo que es la página web. Más allá de las artes más. ¿Está bien? Que lo tomo. Es una crítica. No me voy a... Yo no me ofendo por eso. ¿Sí? Yo no me voy a ofender por eso. Pero ya cuando vienen con situaciones raras, con que me dijo que... No, no, yo no puedo entrar esos dimes y diretes que no suman para nada. Pero dime el direte de quién. Y cuándo, quién es... Hay que dar nombre y apellido. No, no voy a dar apellido. Por eso te digo, no me voy a prender en esa situación de que... Pero usted está en la misma de los otros porque... El 425 dijo que... Pero el 425 es un hincha. Ustedes no tienen que darle respuesta a cada uno de los hinchas que puedan opinar. ¿Cómo? No, nosotros le damos el lugar que la gente se exprese. Nosotros no podemos dejar que la gente... Como a la vez que alguien dijo, ¿qué hace con la plata que se quedan de los árbitros? Que la plata que se quedan de los árbitros. ¿Qué plata se queda de los árbitros? No sé qué dijiste. Vos no lo leyó y quedó ahí en el aire como diciendo... La plata que se quedan de los árbitros. Claro lo dijiste. Las multas, de las multas. No, la plata que se quedan de los árbitros. Lo dijiste de esa manera. Y cómo hacemos nosotros, o sea, a ver, pasame ese número 734. No recuerdo haber dicho que la plata que se quedan ustedes de la liga. De los árbitros, perdón. De los árbitros, lo dijiste. Y cómo esas cosas, un montón de cosas que puede pasar en un programa. No le puedo decir que no porque no recuerdo sinceramente haber dicho algo así. Ya está, ya pasó. Yo te digo estas cosas que molestan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamarte por teléfono. ¿Sabes cómo salió la...? Escuchame, explícale a ese muchacho que la liga no se queda con un sope de los árbitros. Se lo cobran, se lo digan a la asociación. A nosotros no nos queda un mango. Pero usted como dirigente tiene que estar acostumbrado a que la gente... La gente va a decir un montón de cosas, inclusive lo dicen de nosotros. Que lo digan en forma particular. Que lo digan y que digan lo que quieran, lo que vengan y lo digan... Pero entonces no tienen que ser dirigentes ustedes, muchachos. Entonces no tienen que ser dirigentes. Perdóneme, Darío. Adrián, digo. Perdóneme. Y después nosotros tenemos que salir a explicar. Porque tenemos nosotros que dicen, che, ¿cómo es el tema? Nunca dijeron de que el árbitro... No, lo dijeron, lo tiraron, pero no es cierto. Pero si usted no escucha nunca el programa, ahora no sé cómo se enteró. O quién le dijo eso. Estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Ah, antes usted escuchaba, ahora no. No escucho programas. Yo desde el día que publiqué, lo que publiqué, por las agresiones que recibíamos de la prensa... Pero qué agresiones, yo no... ¿Y qué inventado? A ver, si querés que vos hablamos, tenés que hacer una nota de 10 horas. Ya está, lo que nosotros, ¿sí? Lo que nosotros escuchamos es decir, pero ¿y dónde sacaron esto estos muchachos? ¿Por qué dicen esto estos muchachos? Pero ¿por qué hablan de...? Todas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero lo plantean los dirigentes. Entonces dígale a los dirigentes... Ustedes lo que tienen que llamar al orden es a los dirigentes. Los dirigentes tienen la puerta abierta de la liga 8 horas para sentar y hablar y que digan lo que quieran. Pero se ve que no lo hacen. Entonces dígale. El dirigente, más o menos, tiene un problema del dirigente. Y bueno, pero no es problema nuestro. Pero no es problema nuestro. Pero no es problema nuestro. Y usted lo toma como si lo dijéramos nosotros. Lo dicen los dirigentes, Vítola. No lo decimos nosotros. No me lo envíes a mí. ¿Pero cómo? Si el dirigente de un club habla a la radio, en vez de venir a la liga. Ese es el problema del dirigente del club. Nosotros tenemos las puertas abiertas para escuchar y no pudieran decirlo. ¿Y yo qué dije? ¿Y yo digo que no tienen que ir a la liga? Al contrario. Siempre dijimos que me parece bien que las cosas se planteen acá, si quieren hacerlo, y lo planteen en la liga. Vos planteás la situación de que los clubes van a la radio porque no pueden ir a la liga. La liga es que no pueden ir a la liga. Sí, más de uno me lo ha dicho. No nos atienden, no nos dan bolilla. Y recurrimos a ustedes porque no sabemos a quién recurrir. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Mentira. Bueno. El que te dijo eso es un mentiroso. Pero le dijeron al aire. Bueno, llámenlo a los dirigentes. Eso es mentiroso. Háganle una reunión con los clubes, entonces, haganle una reunión. Eso es mentiroso. Pero, a ver. El que te dijo eso es un mentiroso. ¿Por qué? La liga está abierta, tiene dos líneas de teléfono, tienen dos celulares míos, tienen... Inclusive, si se suspende la fecha, nos llaman a nosotros preguntando si se suspende la fecha. Pregúntenle a la liga, muchachos. ¿Nosotros qué podemos saber? Si la liga... Pero la liga, nadie te da respuesta, nadie te dice nada. Todos, todos te dan respuesta. Todos te atienden el teléfono, todos te explican si nos llaman. La reunión que hay, reunión que están... Tendrían que aclarárselo a los dirigentes, entonces. Aclárenselo a los dirigentes. Los dirigentes lo saben. Y bueno, pero no es mi culpa que los dirigentes digan lo que dicen. No, no, no es mi culpa. Es la culpa de los dirigentes. A ver, te estoy diciendo... Yo no le puedo prohibir a los dirigentes que digan cosas. Yo no te estoy diciendo que es culpa tuya, ¿eh? Sí, pero si en el comunicado sacó que era culpa nuestra. En el comunicado sacó que era culpa nuestra las cosas que se decían. Y lo dicen los dirigentes. A ver, a ver, Oscar, estás haciendo un buen trabajo de periodista. Me salí para cualquier lado. O sea, terminemos de definir un tema. Yo te estoy hablando de los dirigentes que dicen que hablan con ustedes porque no hablan. Esos dirigentes tienen las puertas abiertas. Pero todos los dirigentes... Vamos al otro punto. Pero es lo mismo. Es lo mismo. No es cambiar de tema. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nosotros cuando damos una información la damos porque nos dicen los dirigentes. No la inventamos, como dice usted. Nosotros hacemos periodismo serio. Y damos la información que nos dan los dirigentes. Si los dirigentes dicen barbaridades, arréglense con el dirigente que lo dice públicamente. Yo no tengo por qué escuchar Radio Belgrano para enterarme de lo que dicen los dirigentes. Pero perfecto. O cualquier programa. Bueno. Yo estoy. Y entonces, ¿por qué se enoja? Yo tengo 17 horas sentado en una silla. Adentro de la liga. Vení a hablar de mí. Pero díganle al dirigente. Díganle al dirigente. Yo lo digo al dirigente y el dirigente lo sabe. Y se ve que no le dan bolilla. Entonces, bueno. Sancionen a los dirigentes. A los que cometan errores, cometan agresiones. No tenemos por qué sancionar a nadie. Sí, sí. Está dentro del reglamento, si quieren conveniente. Está bien, pero no es nuestra política sancionada. Bueno, pero no se enojen con la prensa. Enójense con el dirigente que no cumple la tarea que ustedes creen que tiene que cumplir. Pero el enojo con la prensa no es por lo que puede decir un dirigente. Es cuando empieza la decisión. Y si nosotros nos regimos por lo que dicen los dirigentes, no lo inventamos nosotros. Está bien. Usted está diciendo que inventamos cosas y no es así. Es mentira. Lo que usted dice es mentira. No. No es mentira. Me he cansado de escuchar cosas. ¿Qué cosas? Pero diga, ¿qué cosas? A ver, Oscar. A ver, Oscar, ya está. No, o sea, hay cosas que a mí. Usted dice una cosa y después... Pero, ¿por qué te crees que yo escribí lo que escribí? Porque no tenía nada que hacer en la liga y escribí lo que escribí. Pero, ¿qué cosa inventada? Ya nos habían saturado. Pero, ¿quién? No, no, Oscar. Ya es una cosa y no puedo. Bueno, pero usted está generalizando. En el comunicado generaliza. Y con la actitud generaliza. Ya está. No tiene que generalizar. Si no te correspondía el saco, no te lo pongas. Y, pero, ¿pagan los platos rotos buenos por malos por usted? Pero después, ¿qué hace? Hace, desde que salió eso, que no sé quién eres. Entonces, hay una canción de lositos. No la escuché. Le digo la canción de lositos. Sí, cada vez que hablan que vos, se burlan de vos porque te ponen... No, no, no lo burlamos. No reímos del comunicado. A mí me causó gracia. Y hoy algo, y hoy algo, escuché cuando estaba escuchando, yo dije, ¿qué es? Ah, esa es la famosa canción de lositos. Es lositos, claro, del comunicado. Del comunicado de lositos, ¿vio? Se burlan. Se burlan. Pero no es burlarse. Es un humor. Se burlan, muchachos. Nosotros seguiremos... Pero usted no le causó gracia cuando decía, pégale al osito. A mí me causó gracia, sinceramente, le digo. No, no. No, no. No le causó gracia porque era una cosa muy seria. ¿Pero qué muy seria? De agresiones. ¿Qué agresiones? ¿Quién? A mí me causa gracia porque... Estuvia salió en su momento cuando Pablo, el técnico... Sí, el árbitro. Estuvia publicar que tenía que presentar el ESMAD. ¿Qué qué? Usted tenía que presentar el ESMAD. Un árbitro de ESMAD. Sí, lo presentó un dirigente. Un dirigente lo dio a conocer. Salió a todos los medios. Un dirigente. Un dirigente. La gente tiene que explicar. No, la gente no tiene que explicar nada. Un dirigente salió. No, no fue un dirigente. Sí, fue un dirigente. No. Sí, fue un dirigente. A nosotros nos dijo un dirigente. Y nos mostró la foto un dirigente. A usted un dirigente. Hay que ver cómo salió el tema. No sé. Cómo nació el tema. Pero a nosotros nos llegó por un dirigente. Entonces, nosotros teníamos que salir a explicar una cosa que era estúpida. Un árbitro a nivel nacional no tiene que presentarme más. Pasa cada cosa a nivel nacional que tranquilamente un árbitro no puede tener la autorización médica. Discúlpeme. Pasa en cada barbaridad a nivel nacional. No hay ningún problema. Pero si yo tengo que salir a explicar. No es garantía. Eso es un árbitro de primera división. Que le hace tres, cuatro controles al año. Si no necesita más, es más porque están hechos los F3 en Buenos Aires. ¿Yo te voy a salir a explicar eso? No. Y sí. Bueno, yo creo que ya lo habíamos hablado a eso. Ya lo habíamos hablado que era fácil explicar con un comunicado. Salió así porque saltó por un error. Y se terminó. Pero cosas que se resuelven tan fácil. La hacen complicado haciendo un comunicado pegando el osito. No, no hacen complicadas las cosas. Nada más. Ustedes cuando reciben esa cosa, no lo tienen que decir. Ah, no. ¿Por qué no lo tenemos que decir? Porque vos sos suficientemente buen periodista. ¿Pero por qué? Como para no dar a trascender de... Un dirigente plantea la situación. Yo la, cualquiera la pueda hacer pública. Es una situación que plantea y automáticamente lo que tiene que hacer la Liga es decir, no, eso fue por un error y se terminó. No, pero no vamos a poner a contestar todos los dimes y directes que salen. No, pero no son dimes y directes. Son cosas importantes. Usted no entiende que no van a comunicar todas las cosas. Hay cosas puntuales que sí merecen comunicación. ¿Se entiende? No cualquier verdura o cualquier... O lo que dijo Doña Rosa en su casa o Don Pepe en su casa que a lo mejor piensa que la Liga es un ente recaudatorio nada más. Y bueno, que lo piense Don Pepe, Doña Rosa, no hay problema. Pero si hay un dirigente, hay un dirigente detrás de... Pero usted, porque... Bueno, pero nosotros somos periodistas y por lo tanto al dirigente no le puedo negar que diga lo que quiera decir y expresar. Después se hará responsable el dirigente y la Liga tendrá que dar respuestas. Y dentro de esa respuesta tendrá que decir es así o no es así. Habla a la Liga, señor. Habla a la Liga. Pero ¿quién? Nosotros hablamos a la Liga. Para contestar y para responder. Pero díganle a los dirigentes. Ahí está el tema. Saquen al dirigente. Señores dirigentes, no le peguen al osito. Pero no a los medios de prensa. No le peguen al osito. Envíen ese mensaje a los dirigentes. No a los medios de prensa. Bien. Me parece que está equivocado el destinatario. ¿Se entiende? Si usted quiere que no le peguen al osito, que no le peguen al osito, díganle a los dirigentes. No, no se burlen de mí nada más. Nada más, que no se burlen. Pero ¿qué cosa? Pero si usted está diciendo a los medios de prensa, pero usted... El osito habrá estado en la revolución. Una burla, una sátira burda que a mí me molesta porque son el arma rey de todo. ¿Y para qué la hacen? Sí, porque ustedes se divierten con eso. Primero, primero. Lo dije porque había pasado situaciones complicadas. Pero si usted no escucha el programa, si usted no escucha el programa, ¿cómo le molesta? Yo lo escuché hoy. Ah, hoy. Yo lo escuché hoy. Hoy. O no lo pasaron hoy. Hoy le molestó porque hablábamos del osito. Pero es que a mí me dicen que esto es... Pero no hay cosas más importantes, Adrián, que pensar en el osito. Que no se burlen de mí. Que hablen del señor... Pero el comunicado fue para reírse. El comunicado fue un comunicado que yo nunca vi en mi vida que la Liga saca un comunicado así. Como yo lo tomo, ustedes están ridiculizándome. Pero el comunicado es para reírse, discúlpeme. Hagan lo que quieran, muchachos. Y bueno, si hagan lo que quieran, nosotros tenemos el derecho a reírnos también. Que nada es con mala intención. Se están ridiculizando a propósito. Al contrario. Además no es con usted. En todo caso es con el comunicado, no es con usted. No, no. O usted maneja la Liga. Si mañana tengo que poner el de vuelta el comunicado, lo pongo de vuelta, ¿eh? Bueno, pero... Yo soy convencido de cada uno y no me arretrato de ninguna de las palabras que dije en el comunicado. Pero perfecto, perfecto. Porque, a ver, usted se siente enojado. Nosotros nos reímos del comunicado, no nos reímos de usted. O usted maneja la... Pero que te cause gracia... A mí me causó gracia, pero déjeme... Pero de ahí, a ridiculizarme, a ridiculizarme con una comparación. Y sacarlo del osito para... Pero por qué usted... ¿Y por qué dice usted que usted es el osito? Porque ustedes lo ponen a propósito por eso. Pero si usted no es la Liga. No, yo no soy la Liga. Y entonces... Yo soy parte de la Liga. Pero y entonces... ¿Por qué usted está molesto? Pero cuando hoy dijiste... El osito estaba en la reunión. ¿Qué estabas hablando? ¿De la Liga? No, estabas hablando de mí. Pero eso es lo que piensa usted. Nada que... Eso es lo que piensa usted. Eso es lo que piensa usted. Y vas a decir las cosas de frente y decir... Pero le digo de corazón. Se lo digo... ¿Entiendes? Pero se lo digo de corazón. Si usted pensó eso... Si vos me decís... Me decís... Sí. Para mí el comunicado fue... Mi sueño. Y en ese día para mí vos sos el osito. Decime no. No. Y se inventamos una canción y se la ponemos para ridiculizar. No es así. Yo después lo tomo, no lo tomo. Yo lo tomo así. Usted lo... Ah, bueno. Qué sé yo. Cómo usted lo toma. Todavía están con la reunión del osito ese. Pero a usted le molesta al osito más que todas las cosas que pasan en la liga, entonces. No. Si para eso estoy 17 horas sentado en una oficina. Pero me queda la sensación que sí, porque está más preocupado por el osito que por otras cosas. No. ¿No te llamé por el osito? ¿Te llamé? ¿Te dije algo? No, no, no. Pero lo está planteando ahora por eso. Y muy enojado. Y dice que lo ridiculizamos en ningún momento. Que me ridiculiza. Y bueno. Pero el comunicado... ¿Es el dirigente de una organización? ¿Pero por qué? ¿Pero el comunicado es la liga? ¿El comunicado es de la liga o es suyo? ¿El comunicado? ¿El comunicado lo escribí yo? No. ¿Y qué sé yo que lo escribió usted? ¿Cómo? Si no estaba firmado. Yo no sé quién lo escribió. ¿A dónde estaba firmado? Habría que haberlo, pero yo me parece que le puse mi firma. No, no. Si es un comunicado de la liga. ¿Cómo va a comunicar usted algo personal en la liga? Sí, sí. ¿Pero con qué autorización usted publicó algo? ¿Tenía la autorización? Con la autorización de ser un miembro de la mesa ejecutiva. ¿Pero cualquiera puede expresar cualquier cosa en la página de la liga? Agraviado, agraviado. Un delegado sonal. Un delegado sonal. ¿Puede comunicar también? Vale, muchacho, nada más. Un delegado agarra, por ejemplo, ¿y puede sacar un comunicado en la página de la liga porque se le ocurre? No, el delegado no va a entrar a la página de la liga. ¿Y por qué usted sí puede? Porque yo estaba en la mesa ejecutiva y yo puedo manejarla. ¿Y un integrante de la mesa ejecutiva puede sacar un comunicado si se le ocurre? ¿Cualquiera puede sacar cualquier comunicado? Me siento enojado con tal y saco el comunicado, qué sé yo, péguele a quien sea. No sé. En su momento lo consulté y fue algo... Bueno, pero no fue suyo el comunicado, fue de la liga. ¿Fue de la liga o fue suyo al final? Yo lo escribí el comunicado. ¿Pero en nombre de la liga o en nombre suyo? Presente y presente... Lo presenté, me dijeron, está bien, hay que publicarlo, listo, lo publico. Ajá, en nombre de la liga, por eso no fue en nombre suyo. ¿Y por qué se siente molesto usted? No, lo firmé yo. ¿A dónde lo firmó? Lo firmé yo. No, 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 ahí no está firmado por nadie. No firmé yo, va. Yo no vi una firma, un autógrafo suyo ahí, no vi. Habría que verlo, habría que leerlo en el momento y fíjase que abajo está mi nombre, con mi cargo y todo. Ajá, está bien, puede ser, puede ser que con el cargo suyo, pero digo, me parece que es un comunicado de la liga, para mí es un comunicado de la liga, porque si no, utilice la página de Facebook para... Pero también, a ver, usted debe decir que es un comunicado de la liga, sí, bueno, que es un comunicado de la liga, ¿qué cambia? Y bueno, pero cambia que usted se siente, personaliza cualquier situación como si fuera usted, y en todo caso es la liga, la liga. No, 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 porque usted dice que los hitos es la liga, pero si usted dijo, pero si usted en el comunicado puso que los hitos era la liga, pégale a los hitos era pégale a la liga. Está bien, está bien. ¿O era usted? Pero no, pero a ver, no, no, no me cambies, no me cambies el camino. Yo lo que estoy diciendo es, por lo del osito no lo referencias a la liga, lo referencias a Adrián Vítola. Eso piensa usted, mal pensado, por otra parte, es una persona mal pensada usted. Es valiente y decímelo en la cara. Pero le digo en serio, para mí no es, para mí es la liga. Pero bueno, bueno, a ver, yo no le voy a estar pagando, mire Adrián, yo no le voy a pagar para que usted me crea. Yo no le voy a pagar, si usted no me cree, no me cree. Listo, acá terminamos. Te lo digo, no tengo problema. Y te vuelvo a repetir, necesitas decir algo en contra de la liga, decilo, nos sentamos, venía a San Francisco. No, vengan como ustedes vinieron dos horas acá a la rama. Vengan acá, tienen las puertas abiertas, acá sí tienen las puertas abiertas. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. ¿Yo te llamé para esa nota? ¿Cómo? ¿Quisieron hacer? Sí, cómo que no. Sí, quisieron hacer una nota. Quisieron hacer una nota. Quisieron hacer una nota. Quisieron hacer una nota. Oye, ¿podemos hablar por el medio? Me dijeron así. Nosotros no, nosotros, Adrián Víctor y Víctor del Mar. Pero yo no lo llamé, ¿eh? Para pedir la nota. No, ¿cómo que no? Sí. Vinimos acá y queremos expresar las cosas que queremos expresar en los clubes, sí, señor. Bueno, se ve que se olvida usted. Se ve que se olvida como me olvidé yo de ese mensaje que usted dice que leímos. Es de olvidarse, ¿sabe? También. No, no soy de olvidarme. No me pongas. Sí, porque llamaron ustedes diciendo que venían a los clubes acá y querían comunicarle a los clubes lo que habían, las propuestas que ustedes tenían. Una liga de puertas abiertas, querían transmitir eso. Hasta el día de hoy tenemos una liga de puertas abiertas. Bueno, querían transmitir eso, querían transmitir eso y vinieron acá. Nosotros queríamos charlar con ustedes y ustedes dijeron, vamos, cuando vamos a los clubes, vamos. Sí, sí, cuando a mí me invita a la liga. Queremos llegarle a todos, es más, todavía dijeron, queremos llegarle a todos los clubes. Y aprovechamos el medio para poder llegarle a todos los clubes. Sí, ¿y quién te dijo eso? Recién usted dice que nosotros no... Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de haber planificado una reunión con ustedes en la radio porque no fuimos a ninguna radio. Sí, acá vinieron. A qué radio fuimos, fuimos a ustedes únicamente. Bueno, sí, hay que ir porque... Bueno, vamos, le digo, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Bueno, pero ustedes querían plantear porque estaban de campaña, me parece muy bien. No. ¿Yo le digo algo de eso? No, lo que sí le digo es que en su momento vinieron acá durante dos horas y después no quieren atender a la prensa. Entonces hay una contradicción. Cuando se está de campaña es una forma, cuando se está ya en el cargo es otra. Y es lo que piensa la gente y lo que pienso yo también. Bueno, estaría perfecto, yo no voy a hacer que vos piense distinto. No, no, como yo tampoco voy a hacer que usted me crea. Estoy hablando del osito hablando de usted. Sí, claro. No, pero en el comunicado, en el comunicado... Era péguele a Vítola. No, a la liga. El osito era la liga. Y ahora me dice usted que el osito es usted. No, Oscar, no me la dibujes. Pero no se la dibujo. No me la dibujes. Pero no se la dibujo, Vítola. Lo ponés en la canción cuando te tenés que referir a la liga. Cuando hablamos de la liga. No soy un simple dirigente. Pero no creo que sea un simple dirigente porque todo lo que se refiere a la liga lo toma personal. ¿Y será porque soy un dirigente de la liga? Y, pero, a ver, ¿pero usted por qué lo toma para usted? Usted dice que es usted, que la agresión es hacia usted. Sí, claro, pero estoy convencido. ¿Pero por qué? Y los que me escuchan, me lo vi bendiciendo. ¿Pero usted es la liga? Que pegan, que pegan, que pegan. No, 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 no. Pero dígale a quien le escucha, al que le transmite, que le transmite mal. Cambie de informante, Vítola, cambie de informante. No, de acuerdo a lo que escuché hoy, quedó clarito que ustedes se burlan de mí a través del osito. Porque usted cree que es la liga, usted cree que es el único en la liga. Entonces personaliza, de hecho, pégale al osito era pégale a la liga, no pégale a Vítola. Pero usted confunde. Entonces está bien, está bien. No, no estoy engañando a la gente. No, no estoy engañando a la gente. No. Pero si usted no me cree, yo no le voy a pagar. Yo no le voy a estar pagando para que usted me crea, discúlpeme. Yo le digo la verdad. Yo cuando hablo de la liga y surge lo del osito, hablo de la liga. Por el comunicado de la liga. Que decía pégale a la liga. Que vendría a ser pégale al osito, pégale a la liga. No era pégale a Vítola. Por lo tanto no hablo de usted. Si usted lo toma por su cuenta, es cuestión suya. Como usted me dijo recién, será cuestión tuya. Pero por su cuenta tengo una interpretación personal. Pero me molesta que no tengas. Yo no voy a tener que salir a explicarle a usted, discúlpeme. Si te referís a mí, entonces... No, porque no me refiero a usted. ¿Por qué le voy a dar explicación a usted si no me refiero a usted? En ningún momento me referí a usted. Por lo tanto no le tengo que dar explicaciones. Está bien, claro. Es así. Bueno, pero bueno, queríamos charlar sobre este tema. Y también sobre el tema... Hoy algo nos mandó como audio el tema de Maestri. Y bueno, a ver, lo que dijo Maestri en base a lo que le llegó como un comentario de los árbitros, de algunos dirigentes, en la federación también. Bueno, usted por supuesto hoy ya dijo algo, ¿no? Que en definitiva no lo siente así y que usted no es el presidente, es el secretario y que se respeta las jerarquías en la liga. Totalmente. Es así, lo sostiene. ¿Usted cree que hay gente que interpreta mal entonces su participación activa, a lo mejor en la liga, y que lo toman mal? A ver, ¿vos le diste la nota que hizo la voz de San Justo con respecto a la liga en el día del dirigente deportivo? No. Ahí está explicado todo. Ajá. Ahí tenés todo explicado. ¿Qué cosa? Victor viene, o viene a la tarde, o viene a las doce, o viene a un momento, se siente y vemos los temas que nosotros normalmente atendemos porque estamos todo el día en el día. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Estamos todos los impases. Habla un árbitro, un presidente de una asociación. ¿Con quién habla? Conmigo. Sí. Habla, no sé, alguien por el tema de Cimejo. ¿Con quién habla? Conmigo. Este es todo perfecto y yo estoy ahí adentro, te voy a repetir. Hora y hora atendiendo y dando soluciones a todos, a todos, a todos. El presidente lo que hace viene y, bueno, hacemos un planeo, un planteo de todo lo que sucedió en el día, se le comenta algo que pudimos nosotros solucionar con nuestros medios sin necesidad de intervención en él. Y las cosas graves o las cosas grandes se le toma, se le dice y él toma las decisiones que tiene que tomar. Ajá. Que hablen a la liga y que yo esté siempre ahí porque yo trabajo ahí, bueno, perfecto. Pero de ahí a que el presidente no tome las 10, no, para nada. Y te lo dice y te lo dice en el comunicado. Sí. Más de una vez que el presidente tomó una decisión, mientras que yo no estaba de acuerdo. ¿Y cuál fue mi postura como secretario? Es decirle, yo no pienso en eso. Pero bueno, me tomó una postura, etc. Cuando se hace la reunión de la liga, ¿podés hablar con cualquier comité ejecutivo? Puedes hablar con cualquiera. Y ahí te voy a decir quién es el que dirige la reunión, quién es el que hace hablar, el que no hace hablar, el que hace participar. Porque como nunca en años, hoy tenemos un comité ejecutivo que todos hablan, que hay mujeres que nunca hubo. Y bueno, es él el que lleva y dirige como presidente de Grecia. Yo simplemente tengo un colaborador importante para él, importante para él, como lo puede ser el estaje, como lo puede ser Natalia, como lo puede ser Cristian. Bueno, es importante porque nosotros estamos en el ida y vuelta de todos los días, ¿sí? La última palabra, la tiene presidente, y el que manda en la liga. Bueno, más que el presidente, la mesa directiva y después el ejecutivo, ¿no? Bueno, obviamente, yo te estoy hablando de situaciones en las que el presidente puede tomar decisiones por C, pero en la parte del comité ejecutivo, habla con cualquiera y preguntarle lo que son las reuniones. A veces hace hasta por demás largas porque participan todos. Buenísimo. Uno no habla y dice, vos, ¿qué opinas del tema? Claro. ¿Y qué, se entiende? Está muy bien. Bueno, después todo sale por votación, ¿sí? Por votación. Hay cosas que salen y que a mí no me gustan como salen, salen. Y bueno, el presidente es el que dirige y el que establece. Bueno, pasa así, además es así, perfecto. Está muy bien. No hay nada que ver en la dirección. Yo simplemente, pueden decir que estoy, que soy partícipe en un montón de cosas. Sí, pues estoy todo el día y adentro. Claro. Está empapado en el tema. Pero el tema, la rienda, es el presidente Víctor de Máez. Y va a ser así, por respeto, porque se ganó la presidencia y porque quiere estar haciendo un trabajo excelente. Bien, el tema estadios, usted ya nos explicó que es la comisión de estadios la que se encarga, así que de ese tema no vamos a hablar. Sí, eso es lo único que puedo decir. Y lo que voy tocando de oído es de que hace diez días que se está en contacto permanente con todos los clubes que tienen algún tipo de situación anormal en las canchas. Hay un montón de clubes que habían obviado mandar la información de las canchas que ya estaban hechas y que enviaron fotos, enviaron videos. Pero que había más y una de cincuenta, acá no tengo idea. Sé que están hablando, que están en este tema, andan con la carpeta de las canchas de un lado para el otro. Y bueno, obviamente, sé que también hubo situaciones ásperas con clubes que me decís, tenés que poner esto, 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 te tengo que suspender o inhabilitar la cancha y bueno, y saltan y protestan y bueno. Sé que hay reuniones pendientes con canchas que hay que hacer un montón de cosas. Pero de ahí en más no, todo con el oído porque se sientan en la oficina de al lado y trabajan con eso. Pero de ahí en más no podría decir que hay canchas, cuáles, que faltan, porque no estoy y con todo lo que tengo de la oficina, no me quiero meter en el tema de las canchas. Lo dirá algún comunicado de la liga o en todo caso se informará si es que hay alguna cancha. En principio este fin de semana no, en principio este fin de semana no. No, lo que pasa es que esta semana y la anterior es bastante irregular porque se están jugando partidos los sábados, los miércoles, los martes, los viernes. Entonces hoy decidir una clausura de cancha, hoy por inhabilitarla, bueno, no creo que no se está queriendo tomar ese punto. Simplemente están haciendo ya las comunicaciones a los clubes, a ver, tendrán que tener reuniones con dirigentes, bueno, eso ya lo manejarán ellos. Pero digamos que estas dos últimas semanas no fueron las ideales como para tomar determinaciones con canchas porque tenías partidos casi todos los días. Sí, sí, sí. Entonces se complicó un poquito la comunicación de la inhabilitación por cancha, pero sí te puedo decir que sé por lo que voy escuchando y que se está trabajando firme en ese tema. Sí, sí, de hecho nos comentaba gente del 24 que le llegó la notificación de la liga y tienen que enviar algunas explicaciones sobre algunas obras, si es que ya las tienen terminadas o de qué manera, ¿no? Pero bueno, veremos en definitiva. Se está trabajando en eso, se está trabajando. Sí, ha mejorado los pisos de las canchas, ha mejorado notablemente, después hay estadios un poco... Sí. Que es algo que la liga no exige, ¿sí? Ahí hay un poco una disparidad con algunos dirigentes de clubes. Sí. Porque hay clubes que te gastan 400, 500 pesos para poner bien el CEP y no tienen el victorio del árbitro. Y vale una tinta aparte de lo que se gasta en el CEP. Entonces, ahí son situaciones muy difíciles porque la situación económica creo que tampoco está buena para nadie. Y no ayuda, ¿no? Entonces, vos tenés alambrados que hay que hacer nuevos porque prácticamente son canchas que no se pueden poner con esos alambrados y tal, un fangote de plata y bueno... Sí. De todas maneras hay prórrogas que se deberían respetar de mi punto de vista, ¿no? Sí, pero la idea ya es las prórrogas que sean muy poquitas, corto tiempo, porque de una vez por todas queremos terminar con este tema de las canchas que hace cinco años estamos hablando con lo mismo. Bien. Bueno, Adrián, le agradezco mucho estos minutos. Justamente decíamos lo importante de charlar. Por eso lo volvimos a llamar y lo hemos llamado porque sinceramente creo que es... En determinados momentos, no en todos, en todo caso, hay veces que hasta puede decir, mire, te voy a contar esto, te lo cuento o sacamos un comunicado o esto, pero no voy a dar mayores explicaciones porque no da para dar mayores explicaciones. Otras veces sí, entonces, mirá, lo creo conveniente, salimos al aire, lo explicamos, perfecto. Yo creo que ser comunicativos es ser también tener una mejor organización y a su vez ser en todo aspecto transparente. No digo que no sean transparentes, que no se entienda mal, pero digo de demostrarlo también hacia todos los demás. Además, cuando digo todos los demás me refiero a hinchas, socios, dirigentes, medios interesados en cubrir el fútbol, de decirles, bueno, estos son los temas, estos son los temas, esto es lo que piensa la liga, estos son los proyectos, esto es lo que está planteado sobre la mesa, veremos qué es lo más conveniente. En tal fecha se resolverá y se terminó, o sea, no buscar fantasmas, no buscar o pensar que hay cosas personalizadas. Justamente ayer lo charlábamos con Maestri y hoy lo rescataba también Claudia al mediodía. Acá no hay cuestiones ni personales, ni situaciones que tengan que ver con alguna campaña. No, acá hay cuestiones de ver las cosas diferentes en muchos puntos y en otros que evidentemente son posturas totalmente diferentes y en otras digo de buscar la manera de solucionar y de crecer por sobre todas las cosas y aceptar que los demás puedan opinar diferente, que puedan pensar diferente, que puedan ver las cosas diferentes, pero por lo menos de quien les habla y de este medio y en nombre de Claudio porque sé cómo se maneja siempre de ir a la fuente, de buscarla, de decir la cosa justa que corresponde, la verdad y nada más que la verdad, que es la premisa también del periodismo, de contar las cosas que suceden, que a veces son buenas y a veces no lo son, pero uno tiene que reflejarlo, no puede reflejar únicamente lo bueno, tiene que reflejar lo bueno, lo malo, todo y de lo malo tratar de construir y mejorar y superarse. Pero no hay cuestiones personales, nunca las hubo, ni con Marquetti, ni con Maestri, ni con Aymar, ni con Vítola, ni con quien sea. Y de paso también, y como cierre, por lo menos de mi parte, después le voy a dejar que usted se cierre también, que remarcarle algo, Mesa Deportiva en primera edición por lo menos, que siempre le ponemos humorada, le ponemos un poco de distender un poquito, ¿sabe por qué? Porque vivimos tan abarrotados de cosas negativas, feas, que reírnos, pero no de usted, porque le soy sincero, aunque usted no me crea, no me reía de usted, ni nos reímos de usted. Sí, me causó gracia, le soy sincero el comunicado, ya se lo dije, bueno, y todo lo demás, porque, bueno, la comparación de la Liga con el Osito, y cuando hablamos de la Liga, sale de vez en cuando el Osito como una humorada por aquel comunicado, pero nada más que eso. Y de reírnos y de distender un poquito, como nos reímos con jugadores, que, qué sé yo, que le pegan al rival, qué sé yo, que tienen un contrato con los kinesiólogos, o como nos reímos con algún otro dirigente sobre que, bueno, de dirigente a lo mejor, qué sé yo, nos reímos, nos reímos un poquito y hasta de nosotros mismos, de hecho, el que escucha el programa sabe que nos reímos de nosotros mismos, de los chistes horribles que cuento, de la falta de información que a veces tengo yo, que Claudio dice, bueno, porque esa es la temática, es descomprimir un poco, reírnos y divertirnos un poco, porque el fútbol debe ser un divertimento, no debe ser ni una guerra, ni tampoco tomarlo tan a la tremenda, por supuesto que para muchos es un laburo, en mayor o menor medida, pero bueno, no deja de ser fútbol, no se descubrió la vacuna contra el cáncer, no es la vida ni la muerte de nadie, y bueno, y simplemente eso, y queremos trasladarlo desde los micrófonos para descomprimir, nada más que eso, y bueno, quería comentárselo, agradecerle también la deferencia, y bueno, esperemos que se pueda construir de aquí en más, algo diferente, con una mayor comunicación, con un mayor contacto, si no es al aire, por lo menos a través de comunicados, o a través de WhatsApp, o lo que sea. Le agradezco, y en todo caso, si hay una re-consulta, también hacerlo por esa vía, o por donde sea, pero la idea es comunicar y decir la verdad. Nadie inventa nada, por lo menos desde este medio, no pongo la mano en el fuego por todos los demás, pero sé que, por ejemplo, así nos manejamos desde hace tantísimos años, como lo hacen también otros muchachos que quieren al fútbol en otras zonas, como Fernando Videla, Lobo Mana, que sé que también por ahí laburan en pos del fútbol, por sobre todas las cosas. Así que gracias, Adrián. Yo te quiero aclarar, yo no tengo ninguna animosidad, ni con ningún medio de prensa, ni mucho menos. A mí lo que me molesta, y te lo dije, es cuando las informaciones no son ciertas, o que surgen de rumores infundados, y que se le da una trascendencia que afecta al trabajo que nosotros hacemos en la Liga. Y no solamente al trabajo, sino a veces en la fase personal de cada uno. Entonces, ahí es donde nos molesta, porque tienen toda la posibilidad de llamar, de consultar, de decir, creo que ustedes son conscientes del poder que tienen con la palabra, con los programas y demás. Entonces, es a lo único que me refiero cuando yo digo, y te voy a repetir, por ahí no estás de acuerdo con esto. Listo, yo te lo acepto. Yo me nutro de las disonancias. A veces tendré razón yo, a veces tendré razón otro. Por ejemplo, está bien, vamos a tratar de ver, ¿sí? Tiempo mediante, de ver de, bueno, de ver si se pueden publicar, como vos bien pedís, situaciones para que los niños estén árbados, y te lo tomo. Reuniones, mire, yo le digo, se lo digo al aire lo que a lo mejor tendría que decirlo en privado. Fechas de reunión, qué sé yo, por ejemplo, salió una reunión, no sé, cuándo fue, si ayer o anteayer la reunión que se llevó a cabo. O, bueno, qué sé yo, el lunes comunicar, el miércoles hay una reunión de tal cosa. Al día siguiente de la reunión, esto es lo que se resolvió en la reunión, no se resolvió nada todavía y se va a resolver más adelante. Listo, programación de los partidos, tal día. Reprogramación, porque por ahí se programa y después se tienen que suspender. Bueno, comunicamos desde la liga que se reprogramó tal partido para tal fecha. Y nada más, y el tribunal de penas, y no mucho más, lo que dejan las reuniones, la programación y el tribunal de penas. Me parece que, no, no, no ser demasiado, no digo de todos los temas, por eso, las reuniones, qué se trataron, qué resoluciones se adoptaron, cuáles no, y pasan para más adelante. Y programación de los partidos, reprogramación o suspensiones, y tribunal de penas. Nada más, y con eso, más o menos, más o menos, me parece que habría un poquito más de certeza y uno le puede decir a los clubes, muchachos, vayan a la página de la liga, ahí tienen toda la información, o en todo caso, si nos quieren escuchar, por supuesto, nos van a escuchar y van a tener la aposta porque nos vamos a dirigir nosotros, ya que algunos a lo mejor por X motivos no pueden entrar a la página, no quieren lo que, nosotros vamos a decir, es comunicado oficial de la liga que ha salido de tal o cual manera. Yo lo tomo, yo lo tomo, yo lo tomo y vamos a ver de qué manera podemos mejorar. Muy bien. Mejoramos en ese punto. Y sepa que el osito, aunque usted no me crea, el osito no es usted. No, no te creo. No me crea, bueno, no hay forma que me crea. Vamos a ver, pero qué bárbaro. Bueno, no sé. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Adrián, le dejo un abrazo. Sí, un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego también. Sí, 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 le retribuye, le retribuye. Lo abarroté de preguntas yo y no lo dejé hacer una. Chao, hasta luego, Adrián. Gracias, chao. Hasta luego, hasta luego.